Básicamente, ¿de qué quería hablaros? Pues nosotros habíamos planificado la conferencia para que hablaros de dos cosas, ahora vamos a hablar de tres cosas, pero las dos cosas de las que queríamos hablar es, en gestión patrimonial y básicamente en inversión, tienes dos posibilidades. Una, acertar en lo que estás invirtiendo, pegarle, que es de lo que va a hablar Edgar y otra es evitar quebrar, que es de lo que voy a hablar yo, es decir, evitar hacer inversiones nefastas que te puedan llevar a ti a la quiebra. Y lo que voy a hacer es analizarlo viendo una inversión nefasta en la que podrías haber perdido todo el dinero y también cómo un propio banco hace inversiones nefastas que le hacen quebrar completamente. Y también vamos a ver algunos indicios o algunas cosas que cuando vemos el balance directamente, cuando vemos los indicadores de un banco, como vamos a ver ahora, a lo mejor parece que está muy sano y desde estar sano a quebrar pasa medio segundo. Y vamos a ver que ya hay algunas pistas que nos pueden ir adelantando cómo efectivamente podíamos haber anticipado que el banco estaba en una situación crítica a pesar de parecer increíblemente solvente. Así que venga, vamos allá. Primero os voy a explicar qué es este banco, que era el banco de Silicon Valley y era un banco raro, un banco muy muy raro. ¿Por qué? Primero porque era un banco especializado. Los bancos especializados no eran tan raro hace unas cuantas décadas y son muy raros en la actualidad. Los bancos especializados son aquellos que se especializan solamente en un área concreta. Tiene muchas ventajas especializarte en un área concreta. Por ejemplo, si yo soy el banco industrial, pues estoy especializado en industria. Si estoy especializado en industria, más o menos voy a ser capaz de saber si los proyectos productivos que generan las empresas industriales generan valor o no generan valor. Si yo soy especializado en industria y viene una empresa industrial a pedirme un préstamo, soy de alguna manera capaz de anticipar si el proyecto tiene buenos visos de terminar en buen puerto o no. Entonces, esta es un poco la idea. Los bancos especializados tienen todo el sentido del mundo en finanzas. Y para que veáis, por ejemplo, los bancos en Guatemala, banco industrial. Ya no es un banco especializado en industria, pero nació como un banco especializado en industria. Banco agromercantil, es decir, los nombres se nos han quedado a pesar de que la función se ha ido perdiendo en el tiempo. En cualquier caso, este sí era un banco especializado en pleno siglo XXI. ¿Especializado en qué? Pues principalmente en startups y en startups tecnológicas. ¿De dónde? De Silicon Valley. Aunque ahora vamos a ver que, curiosamente, la mayor cantidad de préstamos no se lo daba directamente a las empresas. Pero, ¿por qué es esto un banco extraño? Porque, en general, en el mercado de capitales, usualmente, el mercado de capitales está compartimentalizado. Y, usualmente, las empresas, dependiendo del ciclo de crecimiento en el que esté la empresa, reciben financiación de una parte del mercado de capitales o de otra. Muchos de vosotros habrán oído hablar de capital riesgo o capital semilla o angels investors y todas estas cosas. Todos estos son tipos de inversores especializados en fases tempranas de la empresa. Tipos como startups. ¿Y por qué, entonces, el banco es extraño en este sentido? ¿Por qué digo que es un banco especial, una rara avis? Porque los bancos, usualmente, no se meten en las primeras fases del ciclo de las empresas. No les gusta. ¿Por qué? Porque son empresas, y más en estas, tecnológicas, son empresas que tienen una mortalidad muy alta. Y un banco, por principio, casi siempre, sobre todo si es banco, luego están bancos de inversión y todo, pero, sobre todo, un banco tiene mucho cuidado que hacer con sus inversiones porque, usualmente, se espera que sean lo más seguras posibles para poder proteger a los depositantes. En este sentido, este banco es una rara avis por las dos cosas. Primero, como digo, es especializado, muy raro en las finanzas actuales. Y, segundo, y muy importante, está especializado en startups, que son negocios a los que, usualmente, los bancos no le dan unos servicios. No digo que no se los dé ningún banco, pero, usualmente, tienden a huir de ahí y los bancos tienden a dar crédito a empresas mucho más establecidas. Bueno, y me vais a decir, pero, bueno, ¿qué me estás contando? Un banco muy bien gestionado. ¿Pero cómo va a estar bien gestionado el banco? Bueno, lo que quiero presentaros es que el banco parecía muy bien gestionado. Estos son los ratios de capital. No sé si sabéis cómo se calcula el capital en los bancos. Se calcula de una manera un poco extraña. El capital en los bancos, en vez de calcularlo sobre los activos, es decir, cuánta aportación hacen los socios del banco y cuántos activos tiene el banco, se calcula sobre activos de riesgo o activos ponderados, más bien, por riesgo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que con buen tino, aunque luego la legislación se aplica muy mal, con buen tino, dices, bueno, no es lo mismo prestarme dinero a mí que prestarte dinero a ti, que eres un estudiante. Y no es lo mismo prestarme dinero a mí que prestarle dinero a Elon Musk. Tenemos perfiles de riesgo un pelín diferentes. Cada empresa, efectivamente, también tiene perfiles de riesgo un poquito diferentes y se considera que algunas deudas no tienen riesgo de crédito, aunque yo tampoco estoy totalmente de acuerdo con esto, pero, por ejemplo, se considera que la deuda pública norteamericana no va a ser impagada. El riesgo de crédito es cero. Por lo tanto, todo eso, de alguna manera, lo recoge la legislación y se recoge en estos ratios de capital. En cualquier caso, esto es una forma muy concreta de medir el capital en los bancos, en el sector bancario. Pero lo que os quiero enseñar aquí es que esos son los ratios mínimos de capital que tenía el banco por legislación. Ahora que está de moda decir que este banco ha quebrado porque faltaba legislación, el banco estaba sobrecapitalizado. Tenía más capital, bastante más, sobre todo a partir del 2021, de lo que le exigía la legislación. Es decir, cuando oigáis a los demócratas decir que este banco ha quebrado por falta de legislación, le decís que no tienen ni idea. Lo siguiente. ¿Cómo estaba decapitalizado ya no solamente con el mínimo, sino comparado con sus pares, comparados con el sector bancario en general de Estados Unidos? Pues hasta el 2020 estaba menos capitalizado, es decir, tenía menos patrimonio propio para absorber posibles pérdidas. A partir del 2021 crece bastante el capital, sobre todo el capital que se llama tier… Bueno, el capital… las formas más amplias de capital del banco. Entonces, pues bueno, tampoco parece que estaba bien gestionado, que sí tenía capacidad de absorber pérdidas. De hecho, si uno ve esto directamente dice este banco es un banco prudente, prudente, de todo menos prudente. Bueno, además no solamente tenía mucho capital, sino también tenía inversiones de calidad. Esto es interesantísimo. Cuando hablamos de inversiones de calidad, nos referimos, como os he contado antes, mucha inversión que tenía poco riesgo o ningún riesgo de crédito. Como veis ahí en la tabla, pues básicamente, ¿qué es lo que hay aquí? Deuda del gobierno norteamericano y hipotecas respaldadas por lo que se llaman government sponsor entities, que básicamente son empresas cuasi públicas que tienen un respaldo más o menos explícito del gobierno de Estados Unidos. Dicho de otra manera, esto no iba a quebrar. Es como invertir en algo hiperseguro. Otra vez, que quiebre o no quiebre a los estados es otra historia, pero en general las finanzas modernas se considera que aquí no hay riesgo. Entonces, tienen deudas de la mejor calidad posible. No solo eso, sino el tipo de préstamos, lo que os contaba antes. No dan tanto… Bueno, 20.000 millones de dólares no está mal, pero no dan tanto préstamo directo a las empresas. ¿A quién daban préstamos? A los que he contado antes. A Venture Capital, a los fondos de inversión que se dedican a las fases tempranas de las empresas. Y yo he puesto esto como si fuera una ventaja. ¿Y por qué es una ventaja? Porque introduce una capa de intermediación financiera extra. Dicho de otra manera, lo que hace el banco, o lo que hacía ya, porque todavía a saber si iba a sobrevivir de otra manera, pero lo que hacía el banco era básicamente darle préstamos a los fondos de inversión y los fondos de inversión se los daban a las empresas de Silicon Valley. ¿Por qué es esto una ventaja? Es una ventaja porque, primero, tú te puedes equivocar en el análisis, pero ya tienes otro tipo que está haciendo el análisis también. Un análisis independiente se espera al tuyo. Y, además, hay un balance extra que puede absorber pérdidas si esas empresas no pagan. Por lo tanto, yo lo pongo esto como una ventaja también. Además, el perfil temporal de los préstamos era muy bajo. Y, además, estaba todo invertido, perdón, estaban todos o casi todos, el 90 y muchos por ciento en tipo variable. ¿Qué significa un tipo variable? Pues ahora que están subiendo los tipos de interés, que los estamos sufriendo todos, pues cuando suben los tipos de interés, ¿qué es lo que te dice el banco? Te traslada con una hipoteca variable, por ejemplo, te dice, mira, pues me han subido a mí los costes de financiamiento, a ti te voy a subir el interés que pagas. Esto, en general, pues a nosotros nos molestará mucho, pero para el banco está muy bien. ¿Por qué? Porque lo que hace es le traslada al cliente final el coste de la política monetaria. Entonces, muchos bancos no pueden hacer esto. Este sí podía hacerlo. Parece un banco genial, ¿verdad? Y ahí, evidentemente, después de todo esto, oye, un banco con mucho capital, con inversiones de calidad y con préstamos que parecen muy buenos y además le puedes trasladar a los clientes el coste, era una máquina de hacer dinero. Una máquina de hacer dinero hasta el año pasado. Vamos, diciembre de 2022 es el año, 2021 es el año que más beneficios totales tuvo, pero por intermediación financiera fue 2022. El banco era una máquina de generar dinero. Es decir, parece que os estoy intentando vender que invirtáis en el banco. Un banco que ya ha quebrado. El banco funciona como un reloj suizo. Pero vamos a ver que detrás de este supuesto reloj suizo lo que había era más bien un montón de basura debajo de la alfombra. Vamos a ver qué ha pasado en los últimos años para ver cómo ha podido llegar a quebrar este banco. Este es el flujo de financiación que ha entrado al banco. Estos son los pasivos que ha ido adquiriendo el banco. ¿Qué significa? Pues simplemente por dónde ha entrado el dinero al banco. Y lo que vemos es que 2017, 18, 19 entraron, pues tenía un giro de negocio más o menos en el que entraban, ¿qué tenemos ahí? Yo qué sé, 5, 6, 7, 10.000 millones de dólares todos los años. Te entran 10.000 millones de dólares y tienes que pensar qué hacer con esos 5, 6, 7, 10.000 millones de dólares. 2022, nos tengo que convencer de que pasó algo un poco raro en 2022, ¿va? 40.000 millones, toma, pum, por 4. 2021, más de 80.000 millones. Entra, o sea, tenías un giro de negocio donde entraban 5, 6, 10.000 millones de dólares al año y tenías que poner a trabajar ese dinero y ahora te entran 80.000 de golpe. Esto es la política monetaria. Esto es política monetaria ultra expansiva de la Fed, donde te llega, le llega a los bancos un montón de fondos y ahora tienen que decidir qué hacer con los fondos. Y ahora la pregunta es, ¿qué hizo este banco con los fondos? Le llegaron una cantidad obscena de fondos. ¿Qué hizo con ellos? Pues estos son los flujos del activo. Como veis, hasta el 2017, 18, 19, básicamente lo colocaban en lo que usualmente se denomina tu giro de negocio habitual, tu giro de negocio tradicional. ¿Qué haces? ¿Das préstamos? Pues puedo colocar todo eso en préstamos. ¿Qué pasa a partir de 2020? Que como habéis visto ya antes en la diapositiva anterior, 2020 entra una cantidad de dinero pues inusitada, una cantidad de dinero brutal. ¿Qué haces? Tu giro de negocio tiene límites. Tú no puedes incrementarlo de la noche a la mañana porque no sabes dónde a quién le doy los préstamos. No tienes tantos clientes. Es posible que ni siquiera existan tantos clientes para darles préstamos. O a lo mejor das demasiados préstamos y se los das a gente que no merece dárselo. Entonces, ¿el banco qué hizo? Pues evidentemente a partir de 2020 no tenía capacidad de seguir generando el giro de negocio habitual de meterle todos esos fondos. ¿Y qué hizo el banco? Pues como haría cualquier buen gestor bancario pues empezar a buscar otros negocios para poner a trabajar ese dinero. ¿En qué puso a trabajar ese dinero? Compras de activos. Y cuando digo compras de activos ahora lo vamos a ver en detalle. ¿Qué quiero decir? Deuda. ¿Deuda de quién? Principalmente gobierno americano y respaldada por el gobierno americano. Eso es la política fiscal ultra expansiva. Esos son los regalos de cheques. Como veis aquí está todo conectado. La política no es completamente ajena a esto. Estamos viviendo... La gente en 2020 decía mira, estabais diciendo que iban a pasar barbaridades y no pasó nada. Estamos viviendo las barbaridades, los resultados de las barbaridades de 2020. Entonces, bueno, básicamente. ¿Banco qué hizo? Pues comprar un montón de activos. Vamos a volver sobre esta diapositiva luego o no sé si me va a dar tiempo luego pero la idea es que compraron una cantidad de activos brutal y eso les iba a generar un problema ahora. Creo que vamos a ver. Esto es otra forma de ver lo mismo. Solamente que en vez de forma de flujos lo vamos a ver en forma de... ¿Cómo se diría? En forma de balance. Como veis la cantidad de bonos que tenía el banco pues empezó a ser brutal. Básicamente mucho más grande que la de los préstamos. Tenía mucho más bonos que préstamos. ¿Vale? Y esta es la intermediación financiera a esta manera de pasar. No solamente esto. Os voy a intentar convencer de que el banco estaba bien gestionado además por otro lado. Es que el ingreso no financiero es decir, el ingreso no financiero de este banco de otro banco no tienes por qué ser exactamente así pero de este banco en concreto son comisiones. Las comisiones se habían disparado. Estaban ganando un montón de dinero básicamente por empezar a cobrarle a los clientes cosas por las que no cobraban antes. Que no te cobro por una transferencia ahora sí te cobro. Nada más y nada menos que de 2021 a 2022 incrementaron más de un 50% su ingreso de comisiones. Es decir, el banco era una máquina de generar dinero. Una máquina de generar dinero bien gestionada, más o menos prudente. Oye, y con inversiones de calidad. Oye, casi que vamos a invertir. Toma mi dinero, inviértelo en este banco. Pues no. Debajo de la alfombra había bastante basura. Vamos a ver algunas de las cosas. Lo primero es, esto que veis aquí es la duración de la cartera. ¿A qué me refiero con la duración de la cartera? El plazo al que tienen invertida los activos. Tú puedes tener un bono del gobierno norteamericano a un año o puedes tener un bono del gobierno norteamericano a 30. Entre uno y otro pues hay un diferencial de tipo de interés. Esto quizá lo hubiera puesto para esta conferencia pero usualmente aquellas inversiones que tienen un perfil temporal muy bajo tienen un rendimiento también relativamente bajo. Pagan un interés bajo. Y aquellas inversiones que tienen un esquema temporal muy alto 10, 20, 30 años tienen un tipo de interés más alto. Entonces, ¿qué pasa en 2021? Como veis ahí, mirad, de 2019 a 2021 lo que tenemos es la rentabilidad de la cartera que está medida en el eje derecho. Entonces, si veis, la rentabilidad de la cartera era casi el 2,5% y baja hasta menos del 1,5%. Esto le generó un problema al banco. No ganamos plata. Tenemos un montón de inversiones y no estamos ganando plata con las inversiones. Perdón. Esto es divertidísimo porque el propio banco en sus informes anuales dice explícitamente no estamos ganando plata. Deberíamos ganar mucha más plata. ¿Qué podemos hacer para ganar plata? Vamos a incrementar la duración de nuestra cartera. Lo dijeron explícitamente. ¿Qué significa incrementar la duración de nuestra cartera? Pues en vez de comprar bonos más cerca al 1, 2, 3, 4, 5 años vamos a comprar bonos más cerca del 10, 20, 30. ¿Esto es un problema? Es un problemón. ¿Por qué? Porque conforme aumenta la duración de una cartera más le impacta el cambio de tipo de interés al valor presente. Dicho de otra manera a ti te suben los tipos de interés con una deuda que paga mañana y no te enteras. Si te suben los tipos de interés y tienes una deuda que pagan 10, 20, 30 años se te puede ir fácilmente a la mitad a la tercera parte del valor que tienes hoy. Si lo quieres vender estás quebrado, estás muerto. Esta es la clave de cómo metieron la pata a esta gente en 2022. Mirar el eje izquierdo cuál es la duración de la cartera. Venía en torno a 4 años y de repente en un año se consigue meter a 6 años. Esto es gravísimo porque lo que significa es que cuando suben los tipos de interés te impacta muchísimo más fuerte si tienes una duración de una cartera de 6 años que si tienes una de 4. Lo que deberían haber hecho es lo contrario bajar la duración de la cartera pero claro eso lo hubiera impactado a la cuenta de resultados. ¿Cuál es el problema? Que por ingresar más a corto plazo se cargaron el banco. Pero el banco tampoco eran tan tontos esta gente. ¿Qué es lo que hicieron? En gestión bancaria hay dos tipos de carteras en las que puedes meter el banco. Una cartera que se llama cartera para venta AFS Available for Sale y otra cartera que es hasta vencimiento es Health to Maturity. Entonces básicamente ¿qué es lo que haces? Los bancos si dejan los bonos que compraron los dejan en la cartera para la venta tienen que valorarlos a lo que se denomina Mark to Market. ¿Qué es un Mark to Market? Tengo que ver a veces en todos los activos no tienes la capacidad de hacer esto pero en los que tenía este banco sí. ¿Cuánto vale la deuda pública norteamericana hoy? ¿Cayó de precio? Lo tengo que meter en balance y si lo meto en balance pues tengo que provisionar pérdidas o lo que sea porque ahí hay un problema. ¿Y qué pasa si lo meto en la cartera hasta vencimiento? En la negra la que veis ahí de negro. En la cartera hasta vencimiento tú lo metes contablemente si hay aquí algún contable que me corrija lo metes contablemente a lo que se denomina coste amortizado. Básicamente lo compré a 100 a 100 se queda y si el activo pagó algo pues lo amortizo lo quito el valor pero no tengo que estar mirando el mercado para valorar cuánto vale eso. En mi balance lo compré a 100 a 100 se queda hasta que pague el final. Más o menos es un poco la idea. ¿Qué hizo el banco? El banco supo que iban a subir los tipos de interés los previó ¿y qué hizo? Lo metió todo en la cartera hasta vencimiento. Lo meto en la cartera hasta vencimiento si tengo pérdidas no las reconozco. Así están todos los bancos en Estados Unidos. Todos. Cuando digo todos son todos. Hay algunos que están protegidos con algunos derivados pero otros muchos no y el que igual que el que emitió los derivados puede estar jodido. Bueno y este es el 2022. Fijaros dónde sale la basura debajo de la alfombra. Este es el 2022 y esto es esta es la mejor diapositiva para entender los riesgos asimétricos que existen en finanzas. Te da bien un año 2020 baja los tipos de interés gano 1.200 millones por revalorización de las carteras. Me va mal un año pierdo 18.000 millones. Toma quebrado. Esta es la quiebra. Pero como está todo en la cartera negra no tengo que moverlo. No hay que mover el precio por lo tanto no hay problema. ¿No hay problema? Sí. Sí hay problema. El problema es que básicamente te quedas sin capital si admites la pérdida. Pero el problema como digo es no tienes que admitir la pérdida. Contablemente estoy bien. Cuando tú mirabas el balance decías no pasa nada aquí tengo activos por valor de 90.000 millones. En realidad esos activos valían menos de 75.000 millones pero ahí estaban metidos en el balance de 90.000. Tenías basura debajo del balance y no la estabas buscando. No sabías mirarla. ¿Cuál es el problema aquí? Pues el problema es que suben los tipos de interés se destruyen depósitos. Básicamente el banco empieza a ver una huida de depósitos en 2022. Solo en 2022 perdieron 16.000 millones de dólares en depósitos. Pero peor aún no solamente pierden depósitos sino que tienen que empezar a pagar por los depósitos. Como veis ahí básicamente en azul tenéis los depósitos que eran no remunerados del banco. De 2021 a 2022 pasan de estar la mayoría no remunerados a la mayoría remunerados. ¿Por qué tiene que remunerar un banco los depósitos? Porque si no los depositantes se van. Es un poco la idea. claro si ya te tengo que pagar a lo mejor ya no van a tanta plata. Claro se me van depositantes ¿y cómo cubro los depositantes? Depositantes al 0% en el peor de los casos los cubro con depositantes al 1% pero muchos de ellos igual se van. ¿Qué tuvo que hacer el banco? Cubrir la huida de depósitos la fuente de financiación que son los depósitos los tuvo que cubrir de otra manera ¿cómo? Con deuda corta y a largo plazo y como veis la deuda corta y a largo plazo ya no era tan barata. En 2022 en 2023 esto es mucho peor pero en 2022 de media estuvo al 2 y pico casi 3% ¿y qué pasó? Pues que ya grandes partes del banco como veis hay toda la cartera de activos no los préstamos pero sí toda la cartera de activos estaba un tipo de interés emitido mucho más bajo que las nuevas fuentes de financiación dicho de otra manera estás debajo de agua ¿qué significa estar debajo de agua? Estás perdiendo plata esto había que mirarlo si mirabas esto no invertías en el banco si mirabas todo lo otro invertías en el banco y ya voy crisis de liquidez y acabo problemón esto es todavía más interesante todavía no pasa nada porque el banco puede acceder a la FED a los préstamos de la FED o a los préstamos de otros bancos ¿qué significa acceder a los préstamos de la FED? se me van depósitos le pido un préstamo de emergencia al banco en este caso al banco central o a otros bancos le puedo pedir préstamos de emergencia está bien pero el problema es que el mercado interbancario hoy funciona la gran mayoría con colateral ¿qué significa un colateral? con prenda ¿qué es una prenda? una garantía cuando nosotros vamos al banco a pedir una hipoteca ponemos nuestra casa de garantía eso es una garantía los bancos entre ellos funcionan igual solamente que no se ponen casas para prestarse se ponen bonos se ponen títulos ¿cuál es el problema? que yo puedo decir que en mi balance yo tengo 100 de valor pero cuando yo lo voy a poner le voy a pedir préstamo te voy a pedir préstamo a ti y te digo oye dame préstamo y te pongo esto como colateral te pongo esto como prenda tú me preguntas ¿cuánto vale el colateral? me preguntas ¿cuánto vale? no ¿cuánto lo tienes tú metido en libros? a mí me importa un bledo lo que tú tienes metido en libros yo te voy a hacer un préstamo ¿cuánto vale tu casa hoy? no es que yo lo compré por no sé cuánto a mí que me importa ¿cuánto vale hoy tu casa? ¿cuál era el problema? ya hemos visto que la cartera del propio banco valía muchísimo menos ahora de lo que valía hace 2-3 años entonces cuando vas a acceder a nueva liquidez topas la línea topas la línea de liquidez rapidísimo en 2022 ya se habían topado la mitad de la línea de liquidez que tenían en bonos en 2023 no tenemos datos pero ya lo sabemos por informes ya habían topado completamente la liquidez completamente es completamente no tenían ni un centavo más no tenían capacidad de acceder ni a préstamos de la FED ni a préstamos del mercado por un solo centavo y los depósitos se seguían yendo eso es lo que pasó en marzo ¿qué pasó en marzo? empezaron a vender activos cuando empezaron a vender activos en un solo día perdieron todo ese enorme beneficio que habéis visto antes perdieron todo el beneficio de 2022 en un día en un día problemón ¿qué pasaba? pues que esta gente tenía en su pasivo depositantes muy bien informados depositantes que saben leer balances depositantes que hacen este mismo análisis probablemente mucho mejor que este ¿qué estoy haciendo yo? entonces dijeron si en un día han perdido el valor de todo 2022 como yo siga aquí voy a perder yo hasta la camisa ¿qué hicieron todos los depositantes? salir corriendo y cuando salieron corriendo el banco pues el fin de semana que es cuando pasa toda la acción ahora en Wall Street o en los mercados financieros el fin de semana se reunieron y dijeron hay que intervenir el banco se intervino el banco y el resto es historia gracias vale pues ahora que Dani ha explicado el por qué en qué en qué no debemos invertir que es en un banco voy a contestar la pregunta que hemos hecho al principio de la charla estamos en un escenario de 2008 y la respuesta es que no 2008 era un problema de solvencia y ahora tenemos un problema de liquidez el banco no era insolvente el problema es que sus activos habían bajado de valor no eran líquidos la definición de liquidez es cuanto un activo es más líquido significa que es más convertible en dinero sin pérdida de valor vale y estos activos no eran líquidos porque se tenían que mantener hasta vencimiento simplemente por ponerle un poco de números y ahora pasaré a lo mío la duración que ha hablado Dani significa si un bono tiene una duración de 6 significa que un 1% de incremento del tipo de interés baja un 6% del valor de ese bono y si sabemos que el banco un banco es una entidad muy 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 apalancada un 6% de reducción del valor con un 1% de aumento del tipo de interés puede quebrar el banco que es lo que pasó vale y ahora vamos a ver dónde podría ser una oportunidad de invertir y por qué ahora puede ser una buena oportunidad de invertir porque este miedo generalizado que se ha impregnado en los mercados porque Silicon Valley ya ha quebrado First Republic Bank está por quebrar Credit Suisse llevaba años quebrado Deutsche Bank debería haber quebrado hace más de una década Bank of Santander también está quebrado porque paga los dividendos con emisión de acciones o sea hay muchos activos que son tóxicos en la economía que se han convertido en tóxicos por la política monetaria que ha comentado Dani que lo que ha hecho es que los agentes económicos cojan riesgos excesivos porque cuando tú no puedes obtener una rentabilidad por un activo corres más riesgos más duración y más riesgo para intentar economizar tu patrimonio ¿no? ¿de acuerdo? pues ahora vamos a ver dónde podría ser por ejemplo dos ideas de inversión voy a hablar de dos industrias ¿vale? que no están nada relacionadas con la economía no están nada relacionadas con el ciclo económico normal de hecho son contracíclicas la segunda de ella ¿vale? y que pueden ser ahora una buena oportunidad de inversión ¿por qué? porque la gente que actúa como rebaño ha salido del mercado las últimas dos semanas han sido una sangría brutal de las inversiones si vosotros tenéis inversiones en bolsa o vuestros papás tienen inversiones en bolsa seguro que están estáis cabreados porque ha bajado muchísimo no las bolsas en general porque los índices todavía están aguantando porque hay empresas muy grandes que los sostienen pero las inversiones particulares en activos concretos ha bajado muchísimo y en concreto voy a hablaros ahora de la industria de transporte de petróleo me diréis ¿qué es esto de invertir en la industria del transporte de petróleo? ¿por qué debería yo invertir en la industria del transporte de petróleo? y es solo un ejemplo tenéis que tomarlo como un ejemplo de a la hora de invertir hay que evitar lo que ha explicado Dani que son malas inversiones y hay que buscar las que son buenas y las que son excelentes que son aquellas que no están correlacionadas con el ciclo económico porque normalmente nosotros como inversores o como personas particulares tenemos una correlación implícita con el mercado es nuestro trabajo tenemos unas fuentes de ingresos que normalmente están muy correlacionadas con la economía si invertimos también en activos que están muy correlacionados con la economía en una crisis podemos sufrir mucho pero si tenemos ingresos que nos vienen correlacionados con la economía y esos ingresos se trasladan a activos que no están correlacionados con la economía podemos equilibrar nuestra cartera y poder sobrevivir ¿no? ¿y por qué es buen momento de invertir en transporte y sobre todo transporte marítimo de petróleo? gracias a nuestros amigos de Greenpeace y las políticas estúpidas de SG ¿qué es lo que está pasando? aquí en este mapita estáis viendo en rojo las refinerías de petróleo que se están cerrando y en azul las que se están abriendo ¿dónde se están cerrando? en los países desarrollados en donde las políticas medioambientales son más estrictas ¿y dónde se están abriendo? en los países en desarrollo donde estas políticas no son tan estrictas ¿qué pasa con el petróleo? ¿dónde se consume? en los países desarrollados ¿qué países son más intensivos en consumo de petróleo? Estados Unidos y Europa ¿no? entonces ¿qué pasa si el refino del petróleo porque no sé si conocéis la cadena de valor del petróleo el petróleo se extrae es crudo es como una masa viscosa y eso hay que refinarlo para convertirlo en keroseno en gasolina en productos derivados ¿sí? entonces ¿qué pasa cuando la capacidad de refino se cierra en los países en desarrollo que es donde se consume la gasolina o el diésel y pasa a los países en desarrollo que son productores de crudo pues que la cantidad de viajes que tienen que hacer los barcos se multiplica ¿no? si antes teníamos refinerías en Europa fijaros la cantidad de refinerías que se están cerrando de hecho desde 2020 se han cerrado 2,5 millones de barriles al día de capacidad de refino eso es equivalente a más o menos el 1,75% de la demanda global de petróleo que se espera para este año en tres años se ha cerrado el 1,75% de la capacidad de refino eso es una brutalidad os parece poco pero es una auténtica salvajada pues ¿qué pasa cuando esas refinerías se cierran allá donde se necesita y se abren donde no se necesita? pues que hay que transportar ese petróleo ese petróleo refinado hay que transportarlo y además aquí pasa una cosa antes cuando las refinerías estaban donde deberían estar se transportaba el petróleo en crudo y el petróleo en crudo se puede transportar con barcos muy grandes se llaman VLCC Very Large Crude Tanker son muy grandes el petróleo refinado que es más volátil y más peligroso se tiene que transportar en barcos más pequeños y especializados entonces eso también aumenta la cantidad de millas la cantidad de distancia que tienen que recorrer estos barcos entonces ya tenemos una cosa que está poco relacionada con la economía de hecho está relacionada con la política del factor de demanda de este tipo de barcos el cierre de refinerías y apertura en otros sitios segundo factor bueno esto es información más información sobre la deslocalación de refinerías fijaros aquí esta es cierre de refinerías fijaros en los colores donde se cierran Europa y Estados Unidos y fijaros donde se abren Middle East y China Middle East que es básicamente uno de los mayores productores de petróleo del mundo se dedica a exportar petróleo antes exportaba crudo y ahora va a exportar más refinado lo que disminuye es la demanda relativa de transporte de petróleo crudo y aumenta la demanda relativa de transporte de petróleo refinado vale vamos al segundo factor que también es político las sanciones a Rusia vosotros sabéis que se le han impuesto sanciones al petróleo ruso por la guerra de Ucrania lo sabíais ¿verdad? o lo intuís ¿sí? eso significa que el petróleo ruso no se está comprando ¿vosotros creéis que los rusos no están vendiendo petróleo? están vendiendo más que antes lo que pasa que no se lo venden a Europa mirad esto azul esta línea azul son las importaciones de petróleo refinado o sea de gasolina y diésel de Europa con procedencia de Rusia las sanciones para el petróleo refinado entraban en vigor en febrero de este año antes ya hubo lo que se llamaba como la autocensura que empresas europeas y americanas no querían comprarlo voluntariamente aunque no se hubieran implementado las sanciones pero si miramos los datos de exportación de petróleo refinado de Rusia no ha bajado de hecho han aumentado ya veremos más adelante porque tienen problemas de tecnología para extraer petróleo pero siguen exportando lo que pasa que en lugar de exportarlo con una tubería muy eficiente hacia Europa lo llevan a China China lo refina y China se lo manda a Europa los europeos siguen siendo consumidores netos de petróleo ruso lo que pasa que viene con bandera China otro efecto de políticas bastante estúpidas otros destinos que va el petróleo de Rusia Egipto norte de África incluso está viniendo a Latinoamérica ¿qué pasa cuando tú cambias de transportar el petróleo por una tubería directamente a Europa a transportarlo hasta tan lejos como incluso Brasil Brasil es productor de petróleo pero de una calidad distinta a la rusa entonces le viene bien importar ese petróleo ¿qué pasa? pues que necesitas más barcos ¿vale? ya tenemos dos factores de demanda de petróleo refinado primero el cambio de refinerías la dislocación de refinerías y segundo las sanciones a Rusia ¿ok? eso es por parte de la demanda de barcos vamos a ver bueno esto es también información del petróleo ruso es como ha bajado la importación de petróleo ruso a Europa vamos a ver la parte de la oferta porque en un mercado siempre hay oferta y demanda la demanda es la cantidad de barcos que se piden la oferta es la cantidad de barcos que hay de nuevo políticas ESG este año entra en vigor una regulación que empieza a limitar las emisiones de CO2 de los barcos los políticos están siendo muy duros con los barcos algo que no tiene ningún sentido ¿vosotros pensáis que los barcos contaminan mucho? es algo es una creencia generalizada de la gente ve un barco ve la cantidad y hay humo que saca y se piensa que emite mucho CO2 los barcos emiten el 3% del CO2 mundial y transportan el 80% de los productos del mundo son el medio de transporte más eficiente en términos de contaminación del mundo by far por muchísimo pero aún así las políticas les están limitando las emisiones que pueden hacer entonces ¿qué decisiones están tomando las navieras los propietarios de los barcos? no pedir barcos no están pidiendo barcos nuevos aquí está aquí podéis ver la cantidad de de órdenes que se van a hacer 2022 5% 2023 1,8% 1,8% de la flota un barco de este estilo de petróleo refinado tiene una vida útil tradicionalmente de 18 años ahora los más modernos tienen de 20 años ¿eso qué significa? que un activo tenga una vida útil vamos a ponerlo en 20 años que el 5% de la flota se tiene que renovar cada año ¿no? 1 dividido 20 es 5 5% entonces si de media el 5% de la flota se tiene que renovar cada año y se hace un pedido del 1,8% sobre la flota disminuye la flota entonces lo que tenemos es que tenemos o sea que no se están pidiendo barcos ¿por qué? porque las navieras no saben la regulación del futuro dicen mira ahora a mí me obligas a instalar Scraver Scraver es una tecnología que absorbe las emisiones me obligas a instalar sistemas de water ballast ¿vale? para regenerar el agua que utiliza el barco entre sí eso son inversiones nadie me asegura que yo vaya a tener un retorno sobre esas inversiones ¿sí? los tipos de interés están subiendo el precio del metal está subiendo entonces ¿qué pasa? los barcos el precio de los barcos nuevos está subiendo de hecho ahora un new build que es un pedido de un barco como por ejemplo un LR2 que son los más grandes que transportan petróleo refinado están en torno a 60 millones de dólares en 2019 estaban 40 millones de dólares las autoridades están presionando ¿para qué? para que se cambie el tipo de combustible es decir que los nuevos barcos no vayan con petróleo con diésel que es lo que con lo que funcionan ahora sino que vayan con combustibles alternativos metanol etcétera no puedes cambiar el motor no puedes o cambiarlo es una inversión muy cara entonces racionalmente los dueños de los barcos ¿qué están haciendo? no pido yo no voy a pedir barcos este fin de semana yo he estado en Wall Street reunido con las principales empresas navieras del mundo que están cotizadas y todas 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 dicen lo mismo no vamos a pedir barcos ¿y qué pasa si no pides barcos por un periodo largo que la flota se envejece? estos son datos de la edad media de la flota a los 20 años la flota ya deja de ser eficiente de hecho a los 15 años los majors los BP los British Petroleum todas las grandes empresas ya no contratan estos barcos porque son peligrosos no es como el petróleo crudo que se transporta crudo no es infamable ni nada el petróleo refinado es peligroso y los barcos tienen que estar en buen estado entonces a partir de los 15 años dejan de ser útiles para estas empresas y a partir de los 20 años se tendrían que achatarrar fijaros la cantidad de barcos que tienen más de 20 años y esto cada año que pasa estos 162 que ahora tienen 19 años el año que viene tendrán 20 la flota se va envejeciendo se va achatarrando achatarrares cuando el barco deja de funcionar lo envían normalmente a Turquía cogen el metal lo funden y lo convierten en metal entonces ya hemos visto la otra parte de la moneda la oferta la oferta de barcos no se incrementa de hecho se reduce y la demanda aumenta combinación y ahora voy a ligar esto con la situación económica ¿vale? en el gráfico de la izquierda os dejo información de la demanda ¿vale? partimos de una base 100 de 2021 Tom Miles Tom Miles que es cantidad de tonelaje y millas o sea la demanda de estos barcos es las toneladas multiplicadas por las millas si aumenta la demanda de petróleo en general en todo el mundo aumenta el tonelaje y si se disloca los trade patterns es decir se pasa de comerciar petróleo ruso a Europa a petróleo ruso a China aumentan las millas ¿vale? entonces partimos de 2021 vamos a ver qué ha pasado en 2022 esto es información ya histórica las sanciones de Rusia han incrementado un 3% la demanda de estos barcos ¿vale? porque ese petróleo ahora se transporta a otros sitios ahora tenemos 103 partimos de base 100 no es que la demanda sea 100 sino que es la base segundo la dislocación de refinerías lo que os he dicho un 2% de incremento de demanda ya tenemos 105 ahora 2023 las sanciones de verdad a Rusia que han entrado en vigor en 2023 lo de 2022 fue las autosanciones que se hacían las empresas aumenta 4% la demanda y por nuevos tierras de definiría un 1% más llegamos a una demanda de 110 ¿qué pasa con la oferta? crece un 2% en 2021 y un 1% en 2023 104 de demanda de oferta versus 110 de oferta de demanda ¿eso qué hace? que se incrementa el precio siempre que se incrementa la demanda si la oferta se mantiene constante o crece menos se incrementa el precio ¿de qué se incrementa el precio? el precio que cobran estas navieras estas navieras de media en 2021 casi estaban para quebrar prácticamente para quebrar en 2022 fue el mejor año de su historia 2023 va a ser incluso mejor 2024 va a ser incluso mejor y aquí os hago un resumen solo para de empresas ¿vale? ¿y por qué he traído esta industria? es un ejemplo más de las de las que yo invierto he traído esta industria porque gracias a que los inversores han salido de la bolsa estas últimas dos semanas estas empresas han caído de media un 15% en bolsa y ahora esto es cálculos cálculos míos de hoy actualizados de hoy la mayoría de estas empresas oferten una rentabilidad un free cash flow yield que es la cantidad de dinero que generan con respecto al valor que tienen en bolsa el 30% si invirtieras ahora en tres años has doblado tu dinero si se mantienen las condiciones que se tienen que mantener esto es una oportunidad de inversión que nos han dejado los inversores que a raíz de lo de Silicon Valley Bank han huido del mercado nos han dejado este panorama espléndido de retornos futuros esperados de un 30% al año esto es una oportunidad de inversión y ahora voy a por la otra porque vosotros me podéis decir bueno ya pero es que si viene una crisis gorda la demanda de petróleo va a bajar y yo no quiero estar expuestos a esto no lo puedo entender en 2008 la demanda de petróleo a nivel mundial cayó en 6 millones de barriles al día un 6% es una barbaridad vale no quiero estar expuesto a esto bueno pues qué pasa si viene una crisis económica gorda de verdad aumenta la delincuencia y qué pasa si os digo que podríais ser dueños de una cárcel privada os presento a Geo Group una de las dos empresas cotizadas en Estados Unidos que gestiona cárceles privadas si viene una crisis aumenta la delincuencia y esta gente va a ganar mucho dinero y además gracias de nuevo al sell off a la venta masiva de los inversores ha bajado como un 20 o un 25% las últimas dos semanas una barbaridad ¿qué tenemos aquí? bueno esto es un poquito demasiado financiero pero simplemente os voy a decir que esta empresa cotiza por 900 millones de dólares y genera al año 300 no hace falta ser muy inteligente para ver que en tres años de nuevo multiplicas por dos o sea has recuperado tu inversión que es un 30 y pico por ciento al año 900 millones de capitalización bursátil un adjusted fund from operations de 300 millones ¿qué pasa con Geo Group? tiene un problema de deuda ¿vale? este es el balance de la deuda este tipo de empresas es súper interesante cuando tienen mucha deuda pero la tienen a muy largo plazo fijaros que los vencimientos gordos de verdad le vienen en 2027 ¿qué pasa mientras? si no tiene vencimientos de deuda cercanos esto es muy importante controlar el balance sí todos esos años que van generando caja la empresa va repagando deuda de hecho la empresa proyecta que va a repagar deuda a razón de 200 millones al año y cotiza por 900 otra cosa que podríamos ver cuando haces un análisis de balance como el que ha hecho Dani con el banco dentro del balance esta empresa tiene Edel Facilities tiene 13.000 camas en edificios que están vacíos sin uso y que quieren vender ¿cuánto valen esas 13.000 camas? en Book Value o sea según el balance 353 millones y cotiza por 900 o sea un 30% de su valor total de bolsa está en edificios que no tienen en uso y que están en venta ¿cuánto vale en el mercado? en un caso base 784 millones ¿eso qué significa? que prácticamente el 100% del valor de esta empresa se puede justificar solo por los edificios que tiene vacíos y en venta prácticamente de 900 a 784 ¿cómo he calculado ese valor? mirando todas las transacciones que se han hecho de cárceles privadas en Estados Unidos desde 1990 aquí están todas por el número de camas y cuánto se ha pagado por cama entonces coges la media multiplicas por el número de camas que tienen libres pum y llegas al valor entonces la mayoría o sea si compráramos el 100% de esta empresa al valor que tiene ahora cogeríamos los edificios que tienen vacíos los venderíamos quizás no por 700 millones sino por un descuento de un 20% porque no son líquidos un activo que no es líquido no puedes vender inmediatamente ingresaríamos 500 millones de dólares nos repartimos un dividendo extraordinario y nosotros solo hemos pagado 400 millones por esa empresa y genera 300% al año ¿qué rentabilidad apalancada podríamos sacar? prácticamente de un 100% al año si la compráramos entera pero como no podemos comprarla entera nos conformamos con hacer una rentabilidad esperada del 30% al año y además en mayo desaparecen las las restricciones ¿sabéis lo que es el Title 42? es una medida que impuso Trump a raíz del COVID para impedir que la gente entrara en Estados Unidos a pedir asilo se limitaba muchísimo ¿qué es lo que pasa? Geoglub también tiene centros de rehabilitación y de acogida de inmigrantes ilegales entonces esos centros están operando al 50% de capacidad ese Title 42 que entra dentro de todas las medidas que se tomaron en COVID desaparece en mayo ¿qué pasará en mayo? esos edificios que tienen al 50% de capacidad estarán al 100% de capacidad porque se espera una entrada masiva de inmigrantes más dinero no van a generar 300 al año van a generar 320-330 y además tienen un segmento que nadie conoce que es el Electronic Monitoring que no es de cárceles sino los brazaletes eléctricos este segmento tiene un margen operativo del 50% y crece a tasas de triple dígito como siga creciendo a este ritmo durante dos años más este segmento que hace 85 millones al año si sigue creciendo este nivel hará 200 millones al año en unos pocos años sumado a lo que ya generan ahora quedas la empresa con una rentabilidad esperada al 50% al año y ya para terminar si no me van a echar a patadas aquí lo que os digo es que las fortunas se crean en momentos de crisis si somos pacientes ¿esto qué significa? ¿cuál es el mensaje que quiero lanzar y que quede claro? las crisis son oportunidades cuando un banco quiebra y todo el mundo empieza a tener miedo es el momento de invertir es el momento de invertir de hecho con Dani estamos analizando adivinen qué tipo de empresa estamos analizando bancos ahora es el momento de analizar bancos y comprar bancos así que como futuros inversores ahorradores o simplemente como alumnos que venís aquí para que os den la notita tener mentalidad contraria y psicología de inversores que es hay que invertir cuando nadie quiere invertir y hay que vender cuando todo el mundo quiere invertir así que con esto le paso a Gemma quisiera hacer referencia en línea con lo que comentó Daniel y Edgar a lo que yo denomino el elefante en el salón y es el banco central de Estados Unidos que es la FED precisamente ustedes vieron los datos los datos del banco de Silicon Valley como ya mencionaron es una duración de 6 eso se mide en años que quiere decir que cada 1% que suba la tasa lo dijo Edgar cae 6% el valor cuánto subió la tasa no sé si alguien sabe en cuestión de un año la tasa de la FED si 4% si 4% hoy fue la siguiente subida de tasa 25 puntos base entonces una tasa que sube 4% en cuestión de un año genera una caída de 24% en el valor de los activos en este caso son bonos y son bonos del tesoro de Estados Unidos entonces vean ustedes la ironía es el banco central que genera probablemente el problema más severo de los últimos 70 años que es una inflación severa que esto se empieza a gestar desde la crisis del 2008 o sea un balance de la FED que son 9 trillones de dólares entonces genera este problema gigante que es la inflación cuando le hicieron ver este problema la FED dijo no es un problema esto es transitorio no es permanente va a desaparecer no se preocupen eventualmente empezaron a darse cuenta que no era transitorio que iba a ser permanente y que era más grande de lo que se esperaba en ese momento gira entonces gira para tratar de cubrir su propio problema y se vende como solución o sea el banco central lo que dice no se preocupen yo estoy aquí yo voy a sacar al país a Estados Unidos en este caso de este problema no solo Estados Unidos sino también el banco central europeo el banco inglés entonces que es lo que empiezan a hacer empiezan a subir las tasas de interés entonces suben las tasas de interés y lo que pasa es que bancos como el banco de Silicon Valley que tampoco es que lo hicieron bien o sea apostaron el banco literalmente pero tenían bonos del tesoro de Estados Unidos entonces con ese activo de alguna manera decían bueno es un activo seguro es un activo que debiese seguir subiendo en precio porque eso es lo que decía el banco central y eventualmente empiezan a subir las tasas sube 4% en un año cae 26% el valor de ese portafolio como dice Dani un portafolio no líquido o sea lo tenían ahí guardado para vencimiento hay un problema de liquidez básicamente los startups ya no tenían acceso a capital que es lo que hacen tienen que sacar esos bonos de donde los tenían y empezar a vender en el momento que los venden tienen que asumir la pérdida porque los tenían ahí congelados sin ninguna pérdida entonces en el momento que venden el mercado dice ahí hay una pérdida tienen que registrar la pérdida se asustan los ahorrantes y sacan el dinero y quiebra el banco pero entonces solo para pasar a las preguntas quería hacer referencia que el elefante en el salón es el banco central en el caso de Estados Unidos la Fed pero esto está pasando en todos los mercados del mundo muchas gracias